Si quieres amarme bien puedes hacerlo, tu cariño es oro que jamás te esteño. Mas quiero que sepas que nada me debes, soy ahora tu padre y yo tengo los deberes. Nunca en las angustias por verte contento he trazado signos de tanto por ciento. Ahora pequeño, quisiera orientarte, mi agente viajero, llegará a cobrarte y será un hijo tuyo, una gota de tu sangre. Presentará un cheque de cien mil afanes y entonces mi niño, como un hombre honrado a tu propio hijo, deberás pagarle. No desistas. Cuando vayan malas cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir. Cuando tengas poco a ver y mucho que pagar y precise sonreír aún teniendo que llorar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir. Descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda ya plateadas, ya sombrías, bien puede surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia. Figúrate cuán cercano pueda estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues por más que tengas en la brega que sufrir, cuando todo esté peor, tú más debes insistir.